A Tenti voy a presentar a mi juicio, cuando ya por el 2000 iba a ver a Fierro, iba a escuchar al tape, iba a escuchar a uno de los que va a estar presente en esta noche, dije vamos bien, el tango me sigue gustando, hay gente que sigue haciendo las cosas bien. Con este invitado, me pareció que eso se prolongó y me dio todavía más esperanza, o sea que el amigo Juan Serena anda por ahí. Gracias. Están muy bien, esto es así. Es por eso que no quiero meter en esto, porque la gente le apareció de voz, y aparecen y siguen apareciendo. Esto es un, en las convivencias, pero yo que siempre hicimos un tango de sereno, me parece que en las convivencias, no alguna aquella que era que Alorza, mismo en persona, empezó la primera convivencia recitando vuelve el tango. Esa fue el comienzo de las convivencias también. Y siempre hicimos un tango de sereno. Lo que me he propuesto hoy es no repetir los tangos que ya hemos hecho, que no sería muy fácil. Entonces vamos a hacer este, el tono que quiere ser él y el tono que quiere el jugo para que no digan que no soy un tiempo jodido. Me sirvió lo que voy a dar el moscato de viejo Moki y me he aprendido que todo no se puede dar. Me sirvió lo que voy a 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 dar.